Las Estrellas del Futuro acaban de finalizar su Mundial en Corea y los siguientes fueron elegidos para el equipo ideal. Freddie Woodman ganó los seis partidos que fue titular, detuvo un penal en la final y se llevó el guante de oro. John Joe Kenny fue titular todos los partidos del Mundial, dio dos asistencias en las victorias ante Corea y Costa Rica. Williams Velásquez jugó un total de seis partidos con la vino tinto, es parte de la gran defensa que permitió solo tres goles. Nahuel Ferraresi también aportó con un gol para Venezuela, fue titular de principio a fin. Y el uruguayo Matías Olivera completa la línea de cuatro, tuvo un gol que fue ante Japón durante la fase de grupos. El italiano Ricardo Orsolini terminó llevándose la bota de oro por anotar cinco goles en total de los siete partidos que disputó. Federico Valverde fue votado segundo mejor jugador de la competencia, anotó contra Portugal en los cuartos de final. Yangel Herrera se llevó el balón de bronce, el capitán de la vino tinto jugó todo el sartamen anotando un gol. Ademola Luchman no jugó el primer partido de Inglaterra, pero sí fue titular el resto de la copa donde anotó goles importantes. Dominic Solanke de Inglaterra fue el mejor jugador del Mundial Sub-20, anotando tres de sus cuatro goles en la etapa final. Y de Estados Unidos tenemos a Joshua Sargent, que en cinco partidos anotó cuatro goles, además de poner una asistencia. En el banco de suplentes dejamos a Jefferson Soteldo y Sergio Córdoba de Venezuela, mientras Jean-Kevin Agustin representa a Francia. ¿Y tú a quién pondrías en tu once ideal? Comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para ver más acerca del fútbol.